La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia. Ataques para tratar de desmoralizar las filas revolucionarias. Cuando alguien se para aquí de esta plenaria a decir esos comunistas, yo en honor a la verdad, queridos camaradas, colegas parlamentarios y parlamentarias, yo tengo tiempo estudiando el socialismo científico y he leído y he releído el capital, el manifiesto y quizás algún día, si Dios nos da, o la naturaleza nos da, digamos licencia para estar más tiempo, a lo mejor, queridos parlamentarios, algún día seré comunista. Porque eso es el estadio superior de una sociedad cuasi perfecta en donde no deben existir ni las diferencias, ni la desigualdad. Inclusive se plantea en ese marco de suprema felicidad que se elimine el papel moneda, porque deben existir relaciones superiores de intercambio de producción que no sea sobre la base de explotación del hombre por el hombre. Algún día llegaremos a eso. Para el bloque de la patria, aun cuando reivindicamos las tesis del socialismo, de la transición, como está recogido el lector, el socio científico, el Estado, la transición del capitalismo al comunismo, debe pasar por una fase de socialismo. Nosotros reivindicamos las tesis del libro rojo de nuestro partido socialista y de Venezuela, aunque en esta bancada hay compañeros que son militantes del partido comunista. Para nada nos deshonra, queridos camaradas, nos llena de orgullo, porque si algún día ustedes logran profundizar y estudiar en este tema, a lo mejor se van a quitar ese velo de que el comunismo come niños, etc., etc., y se darán cuenta de que mi efecto es la suprema felicidad social.